¿Cómo te llames? Esteban Leal Esteban Leal ¿Cómo te sientes? Estoy llamado Estoy llamado Bien ¿Pero número a ver? Sí, mi número a ver Ahí está Te voy a montar esta cinta Para que la enganche a mi Tenga una vuelta La justicia fai Flavio Flavio Un saludo Que la enganche Miedo no más Que va Ya ¿Cuánto quieres? Vamos a ver No me voy a caer no pa' La enganche ¿No? La enganche Si puede ser que te espalda 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! ¿Cómo lo pasaste? La raja. ¿Recomendable? Recomendado.